¿Qué es Mauricio Ockman? Los ricos también lloran. Anteriormente Mauricio Ockman había jurado, hiper jurado, que jamás pisaría Televisa. Pero parece ser que muy pronto se va a comer todas sus palabras. De acuerdo a fuentes muy cercanas al actor, parece ser que Mauricio Ockman está al lado de firmar el contrato con el productor Carlos Bordazano. Hasta este momento únicamente se ha confirmado que la actriz Claudia Martins será la protagonista. Ella hará el papel que en su momento hizo Verónica Castro. Televisa está dispuesta a sacar todos los billetitos con tal de que Mauricio Ockman acepte este trabajo. Pero el actor todavía está dudando si aceptara o no. Esto sí sería un enorme bache para su ego, ya que Mauricio se sentía toda una estrella de cine de Hollywood. Según él ya estaba próximo a triunfar. Eso parece estar bastante lejos. El panorama del cine se le cerró por completo, pues ya no cuenta con el apoyo de su ex-suegro Eugenio Derbez. Parece ser que la única opción que le queda es aceptar el trabajo que le está ofreciendo Televisa. Que si bien no es para presumir, sí está muy bien pagado. ¿No me querrán contratar a mí? ¿Me puedo poner una peluca y bigote si quieren? Para que se compliquen un poquito más las cosas, parece ser que Telemundo tampoco quiere saber absolutamente nada de Mauricio. Esto después de que él renegara de sus telenovelas. Pulo que al parecer también están a punto de cerrarle la puerta en la cara. ¿Qué opción queda Televisa? Mauricio Ockman todavía se está haciendo el difícil. Se está haciendo del rogar. Pero hay muy altas probabilidades de que el actor de su brazo torcer. Se sabe que Mauricio anda algo apretado de dinero. Además de que parece ser que los Derbez cada vez le están pidiendo más y más dinero. Para poder mantener a su hija Kailani, quien actualmente vive con su expareja Aislin Derbez. Otra cosa que también tiene a su favor Mauricio Ockman de aceptar esta propuesta, es la guapísima protagonista, con la que compartirá créditos Claudia Martin. Ella está preciosísima, perfectísima, divinísima, todo. Y pues hace unos cuantos meses terminó con su marido. Así que las puertas ahí están abiertas, Mau. Si bien Claudia Martin es un gran incentivo para que Mauricio Ockman acepte esta propuesta. Actualmente este guapo actor tiene una relación con Paulina Burrola. Pero varias personas aseguran que la producción de Televisa rápidamente puede acabar con ese noviazgo. Por si esto no fuera suficiente, el proyecto de Televisa está contemplado para ser Un proyecto de varios meses, no un proyecto exprés. La empresa de San Ángel confirmó que le sale más rentable hacer los proyectos de siempre, antes que hacer formatos tipo series. Mauricio ya tiene la charola sobre la mesa, lo único que falta es tomar la decisión. Además de recargar su cuenta bancaria, también existe la posibilidad de que por ahí se escape un nuevo romance con la protagonista. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.